En este video vamos a revisar un monitor que es perfecto para esas largas jornadas de trabajo o juego y este es el monitor curvo de 27 pulgadas de Samsung. Teníamos bastante tiempo sin traerles un monitor curvo al canal y en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder probar este monitor que está enfocado a las personas que necesitan estar enfrente de su computadora por horas y horas sin que se canse su vista porque la experiencia de utilizar un monitor curvo es totalmente diferente a un monitor normal. Por ejemplo, este monitor tiene un radio de arco, o sea su curvatura es de 1800 milímetros que es una curva pronunciada, esto quiere decir que se va a adaptar muy bien a la forma de la visión humana. Esto ayuda a que a la hora de estar enfocando un punto de que tú estás viendo como el centro de la pantalla en un monitor normal a la hora de que tú volteas a un extremo de la pantalla después de estar enfocando el centro de esta pantalla tu ojo tiene que volver a hacer el proceso de enfoque para poder visualizar lo que hay de ese lado. En comparación con un monitor curvo, como ya es el arco, ya es la forma, ya es el rango de visión de tu ojo si tú estás enfocando el centro y volteas a un extremo se va a mantener el mismo foco que estás viendo en el centro sin necesidad de que tu ojo haga un esfuerzo extra. Esto va a ayudar muchísimo a que tu ojo siempre esté más relajado y que no sea tanto el esfuerzo que estás haciendo para ver contenido en tu monitor. Y antes de pasar a ver las características de este monitor les recuerdo que pueden visitar nuestra página de Digital Life donde van a encontrar este y otros productos. Este monitor de Samsung tiene una tecnología que es buenísima para todas las personas que buscan un monitor para trabajar, ya sea para hacer diseños, para editar videos, editar fotografía porque esta tecnología te va a dar un rango muchísimo más amplio de colores que otros monitores agregándole que tú puedes personalizar todas las características de color, brillo, contraste o puedes utilizar de los perfiles que ya vienen incluidos ya sea para ver películas, para jugar incluso viene con un modo de protección ocular para todas esas personas que les gusta leer en sus monitores, en sus computadoras. Esta característica lo que hace es reducir la emisión de luz azul que viene siendo como la luz que más daño le hace a la vista a la hora de estar fijando por mucho tiempo tu vista en la computadora. En cuanto al diseño vemos que el monitor es moderno y elegante tiene un diseño particular que lo hace lucir muy bien en cualquier lugar donde lo pongas. Algo que nos gustó muchísimo es que este monitor no cuenta con biseles por la parte de atrás tenemos un acceso súper rápido hacia las conexiones inclusive podemos ver que tenemos HDMI y un DisplayPort. La base de este monitor también es muy elegante, circular y tiene muchísima estabilidad y en la parte de atrás de la base viene como un pequeño gancho donde tú puedes colocar todos los cables que le conectes al monitor para tener un orden y que a la hora de estar viendo de frente el monitor no tengas todo el cablerío por todas partes y eso lo hace ver más ordenado. Este monitor tiene una resolución de 1920x1080, tiene un panel VA, es de 27 pulgadas tiene un tiempo de respuesta de 4 milisegundos y algo que nos pareció muy bueno que le agregaran a este monitor es que viene con bocinas incluidas que quizás para los gamers no sea como tan importante porque por lo general utilizan headsets a la hora de estar jugando pero igual para las personas que les gusta tener musiquita de fondo o ver cosas más simples en su monitor ya tienen estas bocinas sin tener que agregarle nada más. Obviamente Samsung también pensó en todos los gamers que quieren disfrutar de sus juegos en un monitor curvo pues a este monitor le agregó tecnología AMD FreeSync para que se sincronice toda la frecuencia de actualización y que te mejore por mucho los juegos donde vas a poder ver mayor fluidez. Y también viene una función de este monitor que es el modo de juego que esto te va a ayudar muchísimo para optimizar el contraste y los colores y va a mejorar increíblemente la calidad de imagen dentro de los juegos. Esas serían las características del monitor nosotros lo estuvimos utilizando por mucho tiempo jugando Overwatch y viendo videos y la verdad la calidad de imagen de este monitor es increíble nos costó un poco el adaptarnos a la forma curva del monitor porque aquí en las oficinas utilizamos monitores normales es un monitor que recomendamos muchísimo para todas las personas que estén buscando un monitor curvo coméntanos qué te ha parecido este monitor y si tú has utilizado monitores curvos para trabajar o jugar eso sería todo por hoy recuerda que puedes ver todas las características y precio de este monitor en nuestra página de Digital Life y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!